Hay gente que no tiene madurez para escuchar tanto victoria ajena, cuando ellos todavía no están ahí. ¿Tú te crees que todo el mundo que te va a estar celebrando a ti tus victorias, va a tener que tenerle un poco de consideración a gente que no está preparada? A veces ni siquiera es envidia, es que también hay que tener un poco de cuidado, es más hasta prudencia. Hay gente que verdad que Dios le tiene un cerco y casi ni gripe le dan, ni gripe le dan a esa gente, ¡Gloria a Dios! Y a otros no se nos quita una gripe, y usted dice, bueno, alabado sea el nombre de Cristo, porque ¿qué uno va a hacer? Pero usted no puede irse a la casa de un enfermo a decir, bueno, yo vine a orar por ti, pero yo tengo un testimonio. A mi Dios me tiene cubierta, ni gripe me da. Una mujer tumbada de hace 15 días con un virus que no la suelta, ella es hija de Dios como tú, no hay prudencia ahí. Ese testimonio no es prudente, tenemos que tener cuidado, porque usted no puede ir a la casa de una mujer que tiene una situación de familia, donde su esposo la abandonó, ella se siente sola a decir, mi esposo sí es fiel, el mío, mi amor, ¡ah! El mío, esa mujer está sola y acaba de pasar un proceso, eso no es prudencia. Usted no puede ir a la casa donde hay escaseza, decir, yo acabo de comprar unos muebles, mi amor, yo lo traje de Italia. Y tú dices, esas no son las conversaciones, hay que ser empático. Alguien dice, amén aquí. Dice el Señor, ese proceso que te estoy permitiendo pasar, pásamelo bien, que después que tú pase eso, tú jamás vas a volver a pasar por lo mismo. ¡Gracias! 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 Gracias.